Empiezan tímidamente a asomar en peatonal Junín las tendencias de la colección Primavera-Verano en cuanto a Makeup. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, en esta semana Revlon propone prepararse para unos besos perfectos. ¿Cómo se logran esos besos perfectos? A través de un nuevo labial que propone Revlon justamente. Vienen en crayón, se llama Just Beaten. Vienen en 10 colores diferentes. ¿Qué propiedades tienen? Bueno, estos crayones tienen una fórmula de gel ultrahumectante que suavizan los labios. También tienen una cobertura gradual, se puede ir intensificando el color a medida que lo vayan necesitando. Tienen una delicada fragancia, vienen con fragancia menta. Y como te decía, tienen 10 tonos para ir combinando con todo tipo de look. Y como siempre decimos, están ustedes las expertas para asesorar. Sí, por supuesto, por eso es que las esperamos para que vengan a probar. Seguramente esto ya es un avance de lo que se viene, temporada Primavera-Verano. Sí, bueno, también los invitamos a que vengan a conocer toda la colección que tenemos preparada para todas en este anticipo Primavera-Verano.